Música Vamos llegando al estadio, raza Ya estoy en mi lugar, la verdad es que tuve que dar doble vuelta Porque me quitaron mi bandera Mi bandera no me dejaron pasar, ya la habían pasado Mini discusión Y dije, ya hermano, déjamela regreso Es color, a ver, creo que dijeron que la medida era 1.80 Y la mía medía 2, o sea eran 20 centímetros Les dije, bro, no la voy a estar ondeando todo el partido, me muero Pero bueno, ya estamos aquí Monterrey contra Columbus, vamos perdiendo Semifinal Partido complicado Complicado, el campeón de la MLS, ahí está el Diego Ya discutimos un poco de lo que puede ser esto Tenemos todo, todo encaminado Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar Y daremos un salto impresionante Una nueva final internacional por la sexta en CONCACAF Salta el Columbo Salta el Columbo Salta el Columbo Ahí va el asesivo Salió el Monterrey a la cancha Te queremos ver Campeón otra vez Señores, a nada de empezar el partido Nada de que el tifo Se ha desplegado Escuchando el más hermoso himno Y el alma cae en nuestra institución Hacer de nuestros hijos de justicia Por eso te apoyamos y seguimos Por eso te queremos reúnen Por eso arriba el Monterrey 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 Vamos, vamos, Monterrey Vamos, vamos, Monterrey Te queremos ver Campeón otra vez Y los equipos a la cancha Ante la ovación del BBB El Gigante de Acero Haciendo su papel En esta semifinal de la CONCACAF Vamos, Monterrey Campeón otra vez Vamos, vamos, Monterrey Vamos, vamos, Monterrey Te queremos ver Campeón otra vez Ahí está el Monterrey Se atacará de este lado Si es que ahí Maximeza lo indica Y el Columbo Hoy hay que ganar Y vamos por dos goles Hoy hay que ir por dos goles No hay que conformarnos Porque estos son peligrosísimos El planteamiento Tienen que ser dos goles O tres, de verdad Y con todo razón ¡Venga, vamos, Monterrey! Por favor Dame la buena, Maximiliano Maximiliano Versión Coca Champions Ahí, ahí Qué rebanada Nada, 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 nada Nada, nada, nada No puede ser Bien, Andrada Bien, carajo Bien Bien, carajo hombres Ellos Elegates ¡Qué golazo! El gol de Maximeza, no sé si es autobol, pegan el travesaño y está apresurando Monterrey, Monterrey tiene que meter el segundo, Columbus ya no puede, bueno, sí puede, pero está nervioso, está nervioso igual que él. Centro, Romo. Uno, dos, tres, si te uno, yo no voy, si te uno yo no voy. ¡Y vamos, vamos, vamos! Tarjeta. Este es de corcho, deleite total. Es bueno, bueno, bueno display. ¡ếhhh! ¡No, Maxi! ¡Pégale! ¡Maxi Emiliano! ¡Cómo la agarró el portero, madre mía! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es que era de una, hermano. Es que es de una. ¡Pégale! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Yay! ¡No, Andrada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Se equivoca, Andrada. Pero se equivoca a tiempo. Ahí sí se arma, sí se arma, pero hay que estar muy concentrados ahí. Andrada tuvo para aventársela a verte, prefiere dársela a Romo y ya le caía a alguien por la espalda y el Cucho la manda a guardar igualito el gol al primero. ¡Venga, Carrasco! ¡Venga, Carrasco! El árbitro del primer tiempo, Rasta. Tiene que comenzar el segundo tiempo, Montenegro tiene que ir por dos, porque si quedamos así en empate para el Columbo, y si metemos solo uno, tomamos a tiempos extra. Y en penales va a estar muy complicado con ellos. ¡Venga! 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 ¡Venga, Carrasco! ¡Venga! ¡Venga! Increíble, el gol de Columbo. El gol de Columbo, y ahora hay que meter 4. Héctor Moreno. Bueno, muy difícil, no imposible. Se confía, pero va a tener que hacer una remontada épica. No hagas de más, mándalo ¡Vayan! Increíble O sea, ¿cuánto tiempo consumen esto? ¡Váganlo, Puyeto! Por favor, con cala, no hagas de más Es que Mándalo, mándalo, mándalo ¡Sí! ¡Váganlo! Es increíble ¡Ándalo! Oye, cuatro penales, ¿qué pasa? ¡Ándalo! ¡Ve, Aguirre! ¡Tranquilo, Jordi, tranquilo! Un partido tan desesperante O sea, Columbo hace todo el tiempo del mundo Y el árbitro no les dice nada Se pierden como 10 segundos por jugada Un tío libre Un saque de meta, un saque de banda Es increíble el arbitraje con Cacao Es que Estefan no mata Bravo ¡Esos son! Ahí cuando quieras Bájala Esto es increíble Ya va O sea Nadie está atento al segundo rebote ¿O qué pasa? Por favor mételo Mike Dale, dale, dale Radeador Dale, dale, dale Radeador Dale Puede ser Le dije Le dije que se volvó La falta es clarísima Pero parece que no puede ser No fue falta Y 3 a 1 Y Monterrey jugando A centro y centro y centro Pero somos los peores centradores De toda la liga Los peores O sea, ningún centro Ni todo marca falta Realmente Es muy desesperante Es frustrante A ver Monterrey ya está calificado al mundial de clubes Pero era una copa que queríamos ganar ¿Quieres o no? Hoy Esto puede servir bastante Pero lo que yo no he entendido Es que si toda la temporada Hemos sido Los peores centradores De la historia de la humanidad Nunca No sé Como que no se trabaja en ello Luego Hemos recibido una cantidad de goles Es increíble 2, 3 2, 3 3 Impresionante Monterrey Tiene que poner hincapié ahí Moreno me parece que ya no está para este equipo Lo he dicho Yo sigo a los rayados En todas partes Que se llevan el corazón Yo daría toda mi vida Yo sigo a los rayados A todas partes Porque es un sentimiento Que se lleva en el corazón Yo daría toda mi vida Dale rayados Dale rayados Por favor No puedo creer que no me estamos en el corazón Dale rayados Dale rayados Señores Yo soy rayados Yo sigo a los rayados Yo sigo a los rayados A todas partes Porque es un corazón Yo daría toda mi vida Dale rayados Dale rayados De las últimas jugadas Sería el colmo que cayera aquí al gol Y no la centramos Y no la centramos Impresionante Somos Centro Nadie va Perfecto Nadie vaya Vas No, no, no Una coseca Era un penal de Andrada Que me parece que sí Va a marcar Porque Andrada Pierde la concentración Y lo jala Qué desesperante Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Cada día te quedes Bueno En el penal Pórennos ya Por favor Ponte a marcar En vez de reclamar Por favor Creo que va por acá Creo que va aquí Veo Bien Silva el árbitro Y estamos eliminados Olé, olé, olé Ola Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy Radio Paz Olé, olé, olé Olé, olé, olé A ver Rosa De lo malo En lo bueno Monterrey tiene que entender Que va a haber partidos así En Liguilla sobre todo Desesperación El árbitro Ya expulsó a alguien Ya expulsó a alguien Lo entiendo La verdad es que El árbitro es muy malo Y no perdimos por eso No, no, no Yo quiero decirle a Pachuca Que se cuide Porque estos desgraciados Hacen un tiempo impresionante Ahora No puede ser Que de 30 centros Uno vaya a la cabeza Eso es muy malo Eso es terrible O sea Eso nos ha pasado Durante todo el torneo Y no se corrige Ahora Metes y metes delanteros Y bla, bla, bla Cometemos un error de Andrada Junto con Romo Me parece que también Podemos achacarle algo Y uno a uno Después Perdemos la concentración Y gol de Rossi Que es donde se acaba el partido Y ya el tercero Como quiera Estamos en un día de clubes Sí, pero que es el saborcito amargo ¿Sabes? De que pudimos haber ganado esta copa Y bueno Mucha suerte a Pachuca Ojalá le ganen al Columbus Y nada raza Tengo que concentrarnos ya 100% en la liguilla Contra Tigres Va a estar igual de complicado Sabemos que Tigres tiene mucha experiencia en liguillas y tal Y aprender de esto Poner en práctica en la liguillacíos Entonces Mi modo raza Hoy se perdió Pero aguante el Monterrey Es lastimoso volver a otra derrota Pero hay que ir con todo por la liga Así que Si te gustó el video raza Suscríbete Dale like Noche triste Si, de una Viva, va Viva, va Viva, va Viva, va